Hola, ¿cómo estás? Espero que muy muy bien y con muchas ganas de reciclar. El 17 de mayo fue el Día Mundial del Reciclado. Y hoy te voy a enseñar cómo reutilizar tus hilados de prendas que ya no usas. Y podés volverlas a la vida si seguís los pasos que a continuación te voy a enseñar. Con todos los ovillos voy a armar un par de madejas. Fíjate en estas ondulaciones, como se nota que el hilado estuvo en una trama tejida. Esto es necesario sacárselo para poderle dar una mayor vida a nuestro trabajo. Voy a poner agua a hervir en una olla. Voy a elegir un colador que quede en suspenso sobre la olla y que sea de un buen tamaño que quepan las madejas. Y ahí van a quedar un rato absorbiendo el agua en forma de vapor para poder sacarle estas ondulaciones que se las hizo el estar dentro de una trama tejida. Después de este proceso hay que dejarla secar muy, muy bien. Fíjate como las ondulaciones que te había mostrado anteriormente casi desaparecieron. Este método es muy bueno para sacarle la textura que deja el tejido a las hebras cuando están mucho tiempo comprimidas y entrelazadas. Como tejedoras podemos poner nuestro granito de arena y ayudar al planeta.